La décima primera carrera premio Alan Music 2021 Sale a enseñar el camino por dentro de uno Nebraska Star Medio cuerpo de ventaja la sigue por fuera el 4 Parolachia A tres cuartos de cuerpo está ubicada el 6 Estrella Fieber A medio cuerpo por fuera el 11 Robring Rampa A un cuerpo por fuera el 12 Liebsen A la cabeza en el medio viene corriendo el 9 Gozo A medio cuerpo en los palos el 2 Jackie L.P. a su costado exterior El 3 Sally A dos cuerpos por fuera corre el 8 Tolina A dos cuerpos y medio dentro el 5 La farola abierta corre el 7 Luchita ingresaron En la recta final 490 para el disco Contra los palos el 1 Nebraska Star Tres cuartos cuerpo En su búsqueda corre el número 4 Parolachia Busca paso en el medio el 9 Gozo Abierta descontando Corre el 6 Estrella Fieber Desde el fondo el número 8 Tolina en los últimos 200 metros Cabeza a cabeza Se van juntando Tres participantes en el medio el 4 Por dentro el 1 Abierta el 6 Faltan 120 para el disco El 4 por dentro Parolachia Tres cuartos cuerpo En los últimos 40 metros El 4 Parolachia Gana la decimoprimera Y cruzaron el disco 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 Gracias. Gracias.